El dirigente nacional del sistema producto mezcal, Alfredo Conde de la Cruz, denunció que el presidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, Hipócrates Nolasco Cancino, pretende cambiar los estatutos de esta organización para reelegirse en el cargo, algo que va en contra de los lineamientos actuales del ComerCam. Este viernes 27 de febrero se llevó a cabo una asamblea con personas acarreadas a fin de reelegirse. Sin embargo, más de 2.000 empresas dedicadas a la producción del mezcal no apoyan estas acciones. El trabajo de ellos no es cambiar leyes ni reformar normas y estatutos, el trabajo es certificar nada más. Tiene que cubrir un perfil, la persona que dirija al ComerCam, un perfil donde no tenga ninguna actividad en el gremio mezcalero. Él tiene un laboratorio donde está trabajando y por lo cual ya no es apto para que siga dirigiendo ComerCam. El secretario de él, Juan Lozoya, él tiene intereses personales porque él tiene ya varias tiendas distribuidoras de mezcal en el país y en otras partes del mundo. Por lo anterior señalaron que acudirán a la Dirección General de Normas para analizar la situación, ya que esas acciones contravienen a los trabajos que se han gestionado ante Zagarpa y otras instancias para fortalecer la producción y comercialización del mezcal. Conde de la Cruz detalló que ante Zagarpa han gestionado cerca de 140 millones de pesos para todo el gremio y está en puerta a una gira por Estados Unidos para promocionar el producto, con el apoyo de Acerca, quien ha proporcionado cerca de 10 millones de pesos, y son estos y otros recursos los que no se han transparentado con el gremio mezcalero del país. Por lo tanto, se pronuncian en contra de la reelección de Hipócrates Nolasco, ya que siempre se ha condicionado la certificación del mezcal por los apoyos y en este caso por votos. Sí, hay gente que le dice, te voy a ayudar, te voy a ayudar a certificar. Últimamente hicieron una campaña de certificación donde muy fácil daban la certificación y esa gente le decían, pues vas a apoyarme y esa gente es la que traen la cargada para que vote por ellos. O sea, con este organismo como está, pues lo están cochineando, lo están echando a perder, pero sí es muy bueno que estemos certificados todos, sí es bueno, pero no con este órgano así como lo están trabajando ellos. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.